Música 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 No te vengas conmigo Jamás una vez más Ven a ver a los hermanitos arriba Hola, 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 aquí estamos Este es el show de luces En el departamento de Cusco con Perú y Alfred y con Y Nena École, aquí estamos escuchando música de fondo Esto recién empieza Así que mucha alegría, mucha diversión, mucha cultura, mucho entretenimiento Claro que sí, la gente puede sacar escuchando Bueno, espero que baile también, claro que sí Una bolita para que ustedes vean allá Muchísimas gracias A ver dónde está Ahí está el concierto, eco Así comenzamos, no sentimos nada, pero nada de frío Y la música muy, pero muy buena Una vuelta, gente La plaza Vamos, Gabriel Eso Oye, de verdad Aquí es perro, perro, perro Aquí es la plaza más de tarde, en inglesa Como ustedes pueden observar Quiero bailar, pero Vamos a escuchar Ahí está Eso Vamos, Gabriel Reza Llega Si tienes sueño Te voy a cuidar Gracias Justo Vamos Vamos A la plaza Feliz o fiesta Con el clonero Señoras y señores Amigos Te voy a cuidar En este año Tenemos el orgullo El nacimiento es Aquí estamos Super calientitos En el show de luces El curso ¿Cómo lo estás pensando? Mi bendita ¿Qué más? ¿Qué más cuenta? Aquí no sé Nada Vamos Vamos De mi fe De mi fe Yo no sé Si me Sucedió Voy a seguir Voy a seguir Dime Me Utilizó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!